Prensado francés. Prensalo bien. Bonjour amantes del café, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más. Yo soy Luis. Y yo soy Sara. Y tenemos el día de hoy una receta especial que se llama... A prueba de balas. Bueno, vamos a platicarles un poquito por qué a prueba de balas. Ah bueno, pues este término lo acuñó David Asprey, quien presidía una fábrica que realizaba chalecos antibalas. Y por eso el término. Y este café es buenísimo para después de una comida muy pesada, porque vamos a ocupar ácidos grasos que nos van a ayudar a eliminar las grasas malas. Así que pongan atención a esta receta. Y para todos ustedes amigos que aún no saben cómo usar nuestra prensa francesa, chequen este video. Necesitamos dos cucharaditas de aceite de coco, una o dos cucharaditas de mantequilla. Es muy importante que sea mantequilla, no margarina. Y por supuesto, café orgánico de Chiapas. La estrella del programa, nuestro café. Y ahora vamos a empezar nuestra preparación. Vamos a destapar nuestra prensa. Y vamos a agregar agua hirviendo. Muy caliente. Para que se alcance a disolver nuestros ingredientes. Agregamos una cucharadita de aceite de coco. Gracias al calor y a la temperatura. Lo vamos a dejar reposar al igual 4 minutos. Junto con nuestro café. Y después de los 4 minutos lo vamos a prensar. Muy importante. Claro. Lo mezclamos. Todavía no pasa ni un minuto y ya huele delicioso esto. Vamos a dejarlo reposar 4 minutos y lo podemos servir. Ya quedó nuestro café. Ahora sí, vamos a prensarlo. Este es un café con mucho cuerpo. Gracias a los ingredientes que añadimos en esta preparación. Luego luego se puede ver el color. Y como lo dijiste, es ideal para después de una comida muy pesada. Exactamente. Por todos los componentes. Así eliminaremos la grasa mala. Es otra gran opción para todos ustedes que les gusta tomar café en toda ocasión. Pruebalo. ¿Qué tal? Quedó delicioso. Y para todos nuestros amigos que nos quieren compartir recetas. No se les olvide compartirlas aquí abajo también. Por favor, denle like a este video. Vamos a tener muchas más recetas. Claro que sí. No se pierdan nuestro programa cada semana. Y suscríbanse con nosotros. Y recuerda, si vas a tomar café, prensalo bien. Prensado francés. Prensalo bien.